Música Alrededor del 70% de las personas en el estado de Veracruz que recientemente fueron reportadas desaparecidas ante la Comisión Estatal de Búsqueda han sido localizadas. Esto se ha logrado tras una mejor coordinación con la Fiscalía General del Estado, ya que se ha disminuido la burocracia en los procesos de búsqueda, destacó la encargada de despacho de dicha comisión, Brenda Cerón Chagoya. Hemos podido trabajar de la mano en coordinación con ellos y poder también específicamente atender el tema. Yo veo una disposición de parte de todas las personas que integran desde servicios periciales, Fiscalía Especializada, Fiscalía General, en poner empeño en mejorar el área de atención. Estamos hablando también en cuestión de SEMEFOS, en cuestión de atención a denuncias. Muchas veces cuando nosotros los referíamos a la Fiscalía nos decían es que no nos quieren atender, dicen que tiene que pasar 72 horas y no es cierto. Entonces esa cuestión de ya la atención, algo tan simple como llegar y poner y que te atiendan una denuncia, pues ya ha sido menos el reclamo de la ciudadanía. Las omisiones en diferentes procesos de la Fiscalía General del Estado en pasadas administraciones generó desconfianza en los familiares e integrantes de colectivos de búsqueda hacia esta y otras instituciones. Por ello, el reto en el que trabaja actualmente la Comisión de Búsqueda es incapacitar a sus integrantes para mejorar la respuesta a quienes reportan cualquier caso de desaparición. Este fin de semana se realizó en Jalapa el primer diplomado de búsqueda de personas a nivel nacional, que será replicado en todas las comisiones locales de búsqueda en el país. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.